T modificamos lo que tengo que zaque caos en la colcha y la logra casi 5 km paraantwortar al límite de la reserva forestal ¿ richtig? ¿Pandemos que eine ninete punchs? No, de verdad, es demasiado Vea, todavía le falta un vergazo para llegar Somos unas maricas Vea Sí, Jeta, hemos caminado más de 20 kilómetros No sé cuánto es eso Mucho Ahí tiene la novia Bueno, bajado, salió tan mal Venga, se te pete Nos faltan todavía bastante Ya entidadle, hijo puta cual estaba sin moral que nos toca aquí Venga, ya casi llegamos De por sí Ya casi llegamos Que dije, eso casi 5 horas Pero no importa Diga algo más serio Dije, aguantadle Estas Una información MarFP tómela hijueputa ahí todos van a trollar supuestamente pero no importa me pelean a todo todos los youtubers se cagan y mexivergas bueno al parecer nos toca mucho mas cuesta típico de seguir caminando en puta pero no importa hay que seguir ya no he dicho no me gusta lo que dicen digan algo y no dicen nada nunca había un amigo imbécil que le dicen que caminen tanto es solo un poquito pero se convierte en 5 horas 6 de caminar si, algo que decir que están yo con los quesitos jajajajaj todo lo que nos bajamos para el hombre matemos a mancho lo voy a poner ahí jugas a usted jajajaj se lo digo aquí para el piñaco ya por fin nosotros llegamos ya estamos aquí ya nos queda seguimos caminando y salgo corriendo salgo corriendo bichos silent todo el mundo dice que el disco tengo la canción de Saline orino no no ni la ponga sigue así Bueno, aquí medio camino, medio sendero, espere para que lo vean. Fue para acá en el bosque donde estamos zampados. Vamos a un bosque demasiado tétrico, vale fruto de nuestra querida aventura de hoy. Vale, aquí estamos aquí grabando. Buah, es chiquito, mentirosa. Esto es lo que yo digo, me parece una mano, parece que... WTF, dude? A mi viene que hay los dedos. Vaya, madre. Que profundidad tendrás uno de estos de un mollo negro dentro. Quienes llenar a mi compañero. Madre, que árbol más tétrico, por el amor de Dios, madre. Ya este árbol le saco una cara. Ya este árbol le saco una cara. Ya este árbol le saco una cara. Ahora sí. Qué palabras. Me cago en la puta. Me cago en la puta, madre. Todavía nos queda una hora de bajar. No, no, no. Es en serio, madre. Qué palabras piensas esas. Grata experiencia. Me voy a echar a ganar un rato. Un saludo aquí a piña colada. Hola, me encanta eso. Hola, nos ven en este puto alcán caminando. Vea, pueden venir en carro. El reto del día de hoy. Quisimos literalmente, no vamos a hacer ningún reto el día de hoy. El reto era ese, caminar literalmente casi que 30 kilómetros. Les pongo caminar ustedes. Madre, de vuelta. Seis horas caminando. Súbase ahí o algo, no sé. No sé cómo ya ven el reto. Sé que ya tienen. El reto, madre. Puede ser que salga. Estoy viendo. Pero oye, hay que ver, hay que ver cómo salen las cosas, madre. Eso es el reto para mí. Pero aquí estamos. Agla, agla. Aquí estamos. No se ve, madre. Se ve oscuro. No importa. Aquí estamos en la laguna. Para la piña colada. Para la piña colada. Aquí estamos. 30 kilómetros. El reto. El reto. Caminar. Ya. Desde San José de la montaña. Hasta el volcán Barba. La laguna del Barba. Y ahí que más, que más nos podemos proponer nosotros mismos. No venga, no es una mierda. Si ustedes quieren venir, pueden venir con mucho gusto. Aquí nos van a tratar biencísimos. Toda la gente que nos tapamos de camino. Sea extranjero, sea nacional. Sea cualquier empresa. O cualquier, solo la madre. Nos van a tratar biencísimos. Así que. Y así se ve. Así se ve esto. Para que lo vean. Miren. Esta hora parece ahí ligil, así al suave. Esta hora parece muy tétrico. Estaré subiendo unas fotos para que ustedes vean. O nos montaré en el video para que ustedes vean qué tétrico que es esta miércoles. Bueno, foto, foto. Bueno, se despide aquí. Nada, para despedirnos. Soy el invitado especial del día de hoy, dice. No, no, caminándolo. Gente, como vengan aquí caminando. Es una mierda. Pero miren, compañero, aquí. Suscriban a la tortilla colada. ¿A qué? Denle like y suscríbanse. Está por aquí abajo. No, no. Me han hecho tantos zapatos. No importa. Escúrtelo. No importa. No importa. ¿No? Sí. Claro.